hola mis chiquiturris bellas preciosas como están otro videito aquí aquí les va la receta del seafood pollo que vamos a hacer deja volteo la cámara lo primero que vamos a ocupar es elotes vamos a ocupar papas ok vamos a ocupar mantequilla y no se espanten van a ocupar bastante mantequilla para que les sepa rico el cabezo se puede este comer una vez al año como ustedes gusten aquí están los ingredientes la sazón yo uso un poco de nor suiza uso lemon pepper y uso que ya que en este seasonings uso old bay vamos a ponerle mucho ajo preferible para que les sepa mejor que sea el fresco ajo fresco vamos a usar el red hot wing sauce buffalo ok pero ustedes le pueden poner de lo que ustedes quieran paprika ya dije este mantequilla papa y vamos a usar cebollas yo voy a usar dos el día de hoy y vamos a usar pues como ya mencioné el king crab los camarones y por último el water lobster así que vamos a empezar por hervir nuestra agua en la vaporera ya saben que los king crabs ya están cocidos y nada más lo vamos a dejar como 10 minutos a cocer primero vamos a lavar estos king crabs porque por si las dudas estoy segura que ya los lavaron porque si no saben los king crabs ya están este cocidos al 100 son nomás lo vamos a meter como por 10 minutos a la vaporera así como ven no se le ve nada feo pero por si las dudas nomás le quise dar una repasada y vamos a tirarlo aquí bien rapidito también vamos a lavar los water lobsters también los vamos a meter en la vaporera vaporera perdón junto con los crabs y esos lobsters van a estar un poquito más de tiempo como 5 minutos más en total 18-15 minutos y los crabs se hacen más pronto porque ya están listos bueno vamos a lavar siguiente los lobsters ok parece un camarones grande nunca nunca había pasado yo lobsters va a ser mi primera vez así que creo que ya están bien lavaditos no se le ve nada feo pero por estar seguro este seguro vamos a darle nomás que una repasadita repasadita que les caiga la aguita que no le ha caído nada mugroso al cine ok siguiente paso los vamos a meter nos vemos allá ok vamos a meter los lobsters a la vaporera ya está hirviendo el agua y los vamos a acomodar así no estoy segura si se mete pero vamos a meterlos y a ver que sale a los lados a ver y vamos a meter los king crabs acá en medio vamos a tratar a que le quite nada de para que se cosan así así y así los vamos a dejar ya que están cocidos no nos vamos a preocupar que si se nos posen bien o no porque ya están cocidos al cine nada más que agarren acá el calor que agarren calor vamos a cerrar esto y esperamos 10 le vamos a poner 10 minutos ok 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 ahora lo que voy a hacer es picar la cebolla para la salsa que vamos a hacer agarro mi cebolla la corto de los dos lados perdonen el ruido mi perrito anda allí y vamos a quitarle la cáscara le vamos a partir en cuadritos lo agarro así no sé si me pueden ver bien lo vamos a partir en cuadritos no va a llegar hasta abajo nada más como que ya si lo volteamos y le bajamos aquí también para hacer como el la figura de cuadrito cuidado con los dedos y ya al final lo volteo hacia abajo para más fácil por si no sabían como picar la cebolla más rápido la agarramos así bien fácil y van a tener cuadritos chiquitos miren que bien se hace rápido listo este ya será completo nada más le cortamos acá ok está listo yo voy a usar lo que viene siendo dos cebollas a mi me gusta mucho la cebolla a mi familia le gusta mucho la cebolla que aquí voy a seguirle esto lo voy a usar más al ratito lo voy a picar así de esta manera y voy a picar así la segunda cebolla ok ahí está y ahí está la agarramos así para más fácil en tiritas para agarrar un ponchecito y darle del otro lado para que quede bien picadito ahí está ok ok vamos a lavar las papas voy a arrumar esto que ya lo informé y lo desinfecté ahora vamos a agarrar el elote y lo vamos a lavar que pasa porque ya está ya están lavados pero quitarle poquito lo que tiene ya sonó ok ahora puse agua a hervir ok agua a hervir a eso le vamos a agregar mantequilla como más o menos una cucharada de estas soperas como le dicen ok le pueden agregar un poquito más un poquito menos es preferencia de ustedes le voy a agregar como una cucharadita chica como de té de nor suiza y yo diría otra cucharadita otra cucharadita de sal de mar o sal de la que tengan ustedes ahí en casa ok para el sazón vamos a agregar este los el maíz el elote ok yo voy a poner 4 porque nada más somos 3 en esta casa 4 y le voy a agregar las papitas que se cocen estas papas se cocen rápidas no son como las otras cafés que duran un poquito más estas no tardan mucho igual el el elote no tarda mucho vamos a dejarlo ahí como unos que serán unos 15 minutos y lo venimos a chequear y vamos a chequear el crab y el lobster el crab parece que ya está el lobster como que le falta unos 2 3 minutitos ok vamos a dejarlos unos 5 minutitos más el crab lo podemos sacar ya ok vamos a sacar el crab que ya está aquí en una olla que si no lo sacamos este ya se puede pasar de cocimiento y eso no queremos vamos a pasarla ahí en esa olla ok ahorita vamos a hacer la salsa ok y vamos a necesitar 4 tablerones de mantequilla o tablet no sé cómo se dice un o stick ok ok necesitamos que se derrita bien ok tenemos el segundo y ahí va el tercero ok normalmente veo que usan luego 4 pero voy a hacer otro tipo de salsa este esta salsa que estoy haciendo es muy parecido al ho shebang de boiling crab así que ahorita les enseño que le voy a meter dentro de esto ya que se derrita todo en la mantequilla ok ahora mientras se está derritiendo la mantequilla este vamos a poner los ingredientes secos que viene siendo el sazón los chilitos aquí ya le puse 2 de 2 cucharadas 2 tablespoons de Old Bay le puse un poquito menos de 2 ahora le voy a poner un poquito le voy a poner 2 cucharadas de paprika ahí están una ahí están 2 2 cucharadas de Cajun blend o sazón de Cajun 2 1 y 2 ok tenemos aquí eso y le vamos a agregar cayenne pepper y ese como saben es bien picoso solo nomás le vamos a agregar una de esta abrirlo si quieren agregarle menos pues le agregan menos 2 yo creo que con eso está bien con una está bien le vamos a agregar 2 cucharadas de lemon pepper so aquí va una y aquí van 2 ok y le voy a agregar nada más bien poquito una cucharadita media una cucharadita así medio de media cucharadita así de nor suiza ok bien poquito y vamos a mezclar todos los ingredientes secos déjales arrimo eh el platito para que vean como se ve de bonito huele bien bien perron ok y todos estos ingredientes los vamos a echar a la mantequilla ya derretida ya derretida ok solo batimos bien y ahorita venimos ok ya está derretida nuestra mantequilla y aquí consiste de que si tienen vamos a agregarle mucho este ajo 5 6 7 ajos bien picaditos frescos yo no tenía ajo fresco picado pero si tenía si fui a agarrar ajo ya partido enlatado ok y le voy a echar lo que viene siendo como unas 2 3 cucharaditas que sepa ajo hace mucho la diferencia ya ustedes le ponen su preferencia pero esta cosa no va a ser lo mismo si tanto ajo ok eso es lo que le da el sabor eso lo mezclamos bien ok ahora le voy a agregar una cucharada de la salsa red hot wings buffalo sauce y ahorita les muestro la botella para que vean como se mira es esta frank red hot wings buffalo lo mezclamos muy bien lo voy a subir al hombre porque lo tenía bajito y lo voy a subir como a fuego medio ok que se encorre todo junto a que irba ok para la otra salsa voy a hacer bien poquita de la otra salsa y a esa le voy a agregar una cuchar en vez de dos como la otra va a ser una una cucharada de cajun blend ok una cucharada de paprika ok uy me callo esta lo regalo una cucharada de bay bay ah old bay ok le voy a agregar una cucharada una cucharada cebolla granulada en polvo ya que así se me arcaba se ve que lo uso mucho amo la cebolla ok agregar un poquito mas para un poquito de picor este le vamos a poner mucho menos que la vez pasada yo creo que le vamos a poner lo que viene siendo tres cuartos de cuchara ok ok ahí esta le vamos a agregar una cucharada de lemon pepper ok y le vamos a agregar media cucharada de nor suiza ok le voy a agregar una cucharada de azúcar morena o café que viene con este paquete light brown sugar y es todo lo que voy a agregar en esta para la salsa y ahorita vuelvo con el próximo paso ok ok a nuestros agregantes secos se me olvido agregarle pimienta negra como media cucharadita esta bien ahi esta en el otro en otra ollita voy a poner un una una un stick de mantequilla una tableta y media o una un en un cuacito como ustedes de preferencia como yo esto implica dos en la receta pero yo no lo pague porque esto es de nuevo salsa se lo creen dicen ahi asi un cachito vamos a esperar a que se derrita bien para poderle agregar la cebolla que picamos hace un ratito ok a nuestra mantequilla le agregué dos cucharadas de ajo ok si tienen ajo pues echenle eh cuatro o tres ajos completos ok le echamos eso vamos a agregarle la cebolla con cuidado si tratamos de grabar con una mano mi esposo se ocupo le agregué media cucharadita de esta salsa red hot wing sauce le voy a agregar media cucharadita de salsa inglesa que viene siendo no se como pronunciar esta salsa pero ahi lo pueden ver media cucharadita a esta este mantequilla ahora le vamos a agregar los ingredientes secos ok se me cae un poquito a la ropa no pasa nada lo mezclamos bien ok ya hirvió nuestra salsita y ya esta lista la otra salsa tambien ya esta lista ya hirvió ya le apague desde hace ratito se me paso decirle eso ya nuestras dos salsas están listas ahora vamos a hacer los camarones ok ahorita vamos a hacer los camarones y le voy a poner mantequilla ya diran es mucha mantequilla pero no se van a echar toda la mantequilla a la boca nada mas es para el sabor esto viene siendo como que media barrita y a esto le vamos a agregar como unos 4 o 5 ajitos ok ya hirviendo nuestra mantequilla con el ajo vamos a agregarle los camarones yo no le quito la cascara ni nada nos gusta el sabor para chupar todo ese juguito del camarón y ya que haya agregado todas ahorita regreso a esto le voy a agregar garlic powder no garlic salt garlic powder polvo de ajo y poquita sal de este no tengo medida nada mas ahi como que le ponen un poco a cada camarón ahi esta y le vamos a agregar sal ok estoy usando sal de mas tambien igual yo creo que para todo esto es como una cucharada una cucharada o dos cucharadas máximo ok si mas para que haya resultado a cabo de todo el mundo vamos a hacer ah lo vamos a convertir en las salsas ok ahi esta y nada ahorita le vamos a dar vueltas que ya se están poniendo rojos ok mi esposo aquí me esta ayudando a voltear el camarón tengan mucho cuidado tienen que ser rápidos para que no se sobrecosa el camarón ahi esta un ratito y un ratito en los dos lados cuando ya se este poniendo rosita volteenlo y ahorita regresamos como ya son todos cocidos ok estos camarones ya se cocieron todo esta listo ahora nada mas hacer el hirve ay estoy emocionada ok aqui estan mis elotes y mi papa hirvio como por 20 minutos un natascadon un atascadon ¡Gracias!